Bueno, y con nosotros el presidente del Colegio de Médicos de Puerto Rico. Ya ustedes escucharon las implicaciones de la nueva orden ejecutiva del gobernador. Se elimina el toque de queda, se aumenta el 50% el aforo en establecimientos comerciales, restaurantes, anfiteatros, teatros y cines. En el caso de los restaurantes, pueden operar desde las 5 de la mañana hasta las 12 de la noche. Se mantiene restricción de aglomeraciones, se exige distanciamiento físico, el uso de mascarilla en establecimientos. No hay restricción del 30% de ocupación de agencias gubernamentales. Es mandatorio siempre que se pueda trabajar presencialmente las agencias del gobierno. Autoriza la apertura de coliseos con ocupación máxima de 30%. Creo que el coliseo de Puerto Rico podrá operar con 3.000 butacas llenas. Se elimina el uso de mascarillas a personas vacunadas en plazas públicas, parques o playas. ¿Qué le parece al doctor Víctor Ramos estas medidas? ¿Está de acuerdo con ellas? Sí, básicamente las medidas se alinean a la recomendación de la coalición científica. Estamos por primera vez desde que empezó la transmisión comunitaria. En julio del 2020 estamos básicamente en meta en cuanto a positividad, tanto general como de casos únicos. Hoy estamos en 3.7 y 2.1 de positividad. Así que ciertamente también que los vacunados tengan mayores libertades. Eso es importante, ¿verdad? Porque uno se debe vacunar para proteger la salud, pero la gente que no se quiere vacunar dice, ¿cuál es mi incentivo de vacunarme? Pues tu vida vacunada es esta, tu vida no vacunada es esta. Ahora no se va a pedir pruebas para llegar al aeropuerto si estás vacunado. Al coliseo solo puede entrar o con pruebas o con vacunas. Y a los demás coliseos, a las actividades al aire libre, pues se liberiza para los vacunados la mascarilla. Así que ciertamente eso es bien importante. Siempre nos preocupan las áreas mixtas, ¿verdad? Donde se subió al 50% es áreas mixtas, ¿verdad? Porque a un centro comercial, a un restaurante, a un negocio, pues va gente vacunada y no vacunada. O sea que son áreas mixtas y siempre las áreas mixtas preocupan. Así que, ¿qué habría que ver? Nosotros no hablamos de porcientos, sino hablamos de darle a los vacunados unas mayores libertades. El toque de queda, yo siempre he estado a favor de que lo quiten. Yo nunca he sido muy fanático del toque de queda. De hecho, el gobernador siempre menciona que a Víctor no le gusta el toque de queda. Esto porque yo creo que lo que evita el COVID es la ausencia de venta de bebidas alcohólicas. Y eso se mantiene entre 2 y 5 de la mañana. Pero, por ejemplo, alguien que necesite un medicamento a las 3 de la mañana y que lo puede resolver con un medicamento over the counter, que la opción no sea ir a esa emergencia porque no hay una farmacia disponible, el que quiera hacer compras que no sea alcohol más tiempo, mientras más tiempo menos la gente se aglomera. ¿Se elimina la prohibición de ingerir bebidas alcohólicas? ¿Se eliminó la nueva orden ejecutiva? No, se elimina la gasolina. No pueden vender bebidas alcohólicas de 12 a 5. Y los restaurantes de los hoteles que pueden abrir 24 horas tampoco pueden vender bebidas alcohólicas. Y se puede comer solo de 12 a 5 cuando uno es huésped del hotel. Sí, exacto, pero sigue prohibida la venta de bebidas y no se abren las barras y ese tipo de lugares. Así que nosotros estamos muy contentos con la orden ejecutiva. Es solo dos semanas. Es una apertura grande, pero es una orden corta que podamos monitorear cómo progresa la enfermedad durante esto. También teníamos el hecho de que ahora, por ejemplo, para boda, PROM y esas cosas, si están vacunados no hay que hacerte pruebas. Había que hacerle pruebas para el ring ceremony, para la misa, para las 80 actividades que hay antes de la graduación, más para graduación. Y eso estaba siendo un problema logístico. Así que yo creo que es bueno de que la gente que está vacunada no tenga que hacerse. La justificación para que se hicieran pruebas a las personas que ya estaban vacunadas, para que tuvieran que demostrar evidencia de pruebas, es que una persona que está vacunada puede estar infectada. Sí, pero la evidencia con el paso del tiempo de la vacuna ha demostrado que la vacuna es mucho más del 95% segura. Por ejemplo, cuando se administraron 100 millones y después 200 millones de dosis en Estados Unidos, que se supone que 5%, si es 5% no efectiva, hubiera 5 millones de casos con 100 millones. Habían 5.000 casos y 74 fallecidos. O sea que la vacuna al parecer es básicamente 99, 100% segura. O sea, las probabilidades de contagiarse estando vacunado lo ha demostrado el tiempo, son bien, bien bajitas. No es que es 0, pero no hay razón para restringir a las personas que están vacunadas cuando tenemos evidencia científica robusta de que la vacuna funciona, de que las probabilidades de infectarte son bien bajitas, aunque no son 0. Así que entendemos que esa flexibilización se justifica con las evidencias científicas que tenemos. Así que yo creo que sí. Y además no podemos vivir en una burbuja, ¿verdad? Si yo sigo restringiendo todo en Puerto Rico, pues la gente se va a ir a Florida, la gente se va a ir a Nueva York, la gente se va a ir a Texas. Y yo prefiero que hayan actividades en Puerto Rico a que vayan a buscar variantes que no hay en Puerto Rico, a Florida, a Nueva York, a Texas, a cualquier otro estado o país. Así que yo pienso que fue una buena idea. Se acogieron básicamente las recomendaciones de la coalición científica. Nuestra única probablemente preocupación es el 50% en lugares mixtos, pero nada, eso se monitorea. Esto y nada, vemos cómo sigue el progreso. Y la gente que se vacune, por dos razones. Uno, porque es lo correcto para proteger su salud. Y dos, tiene incentivos por vacunarse. Por ejemplo, si quiere ir a jugos de baloncesto, si quiere ir a jugos de pelota, ahora que van a empezar, si quiere ir a Choliceo, si quiere ir, todos los que, como en la coalición científica, dicen que yo soy el promotor de Choliceo, porque yo antes de la pandemia vivía en el Choliceo, pues ahora me estaba angustiando porque abrieron el Choliceo. De hecho, sí, lo abrieron. Y de hecho, doctor, allí en el Choliceo, el secretario de Salud, confirmó, y lo vamos a ver más adelante aquí, confirmó que va a haber incentivos para los que se vacunen. Hay lugares donde ha habido lotería, hay lugares donde están regalando boletos para eventos deportivos. O sea, debemos esperar eso en Puerto Rico. Yo entiendo que sí, que debe haber incentivos para vacunarse. La gente que se quería vacunar y estaba ansiosa y hacía las filas de horas y desde la noche antes, eso ya no existe. Ya no hay, puedes ir sin cita y te van a vacunar. Pueden ir, pueden ir, si quieren tener una cita, la pueden sacar, ¿verdad? Si trabajan y requieren tener una hora específica, pero ya pueden ir sin cita, no hay que hacer fila. Realmente, hay 649 proveedores ahora mismo en los 78 pueblos de la isla. No hay razón para no vacunarse y ahora, si te vacuna, va a tener unas flexibilizaciones que no tiene si no te vacuna. Llegaremos al punto en que los que están vacunados van a poder caminar sin mascarillas en, digamos, en su área de trabajo. Si todo el mundo está vacunado ahí en su área de trabajo, pues ahí pueden estar sin mascarillas. En su círculo familiar, entre sus amigos que estén todos vacunados, a ese punto estamos llegando. A ese punto, si sigue funcionando la vacunación, ¿cómo va? y siguen bajando los casos asociados a la vacunación hacia retomar la normalidad. Nos dirigimos para los vacunados. Gracias por estar con nosotros, doctor. Siempre hable. El presidente del Colegio de Médicos de Puerto Rico, cubrimos la ciencia porque la ciencia es noticia. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Gracias por ver el video!